Hola, hola, hola Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a Viking Es una hora para nosotros, tener a Iri Atma Y ella va a inaugurar su exposición, vaya, llamada Elón Ella nos va a explicar a mí a todos, el que es elón, porque yo me lo sé Los invitamos aquí a que estén con ella, que venimos a... Les voy a pasar mientras a Iri para que hagan la inauguración Ok, te pasan los dulces Muchísimas gracias a todos por estar aquí Gracias a Gerardo y a Manuel, que son los anfitriones de Viking Que ya están aquí un año Y más en las ciertas patrias, por eso nuestro listón es tricolor Y bueno, yo me he dedicado principalmente a hacer performance, más en video Y esta idea de presentar ahora las pinturas, lo agradezco mucho porque llevaba un rato guardadas Yo me formé en la Esmeralda y también estudié desde Guadalajara en el Instituto Cabanet Me gusta mucho el collage, el arte pop, también en algo realista, he trabajado en distintos estilos Y conocerme de nuevo como pintora, por eso se llama Elón, este proyecto Porque Elón viene de Sotsi, de Cinecantan Que quiere decir retomar a lo que se había mirado y retomarlo porque se encuentra a valor en mucho Bueno, siendo las 8.45 inauguramos formalmente la exposición de David Atma, llamada Elón Bueno, ahora no sé si tenemos sorpresa Bueno, no sorpresa, es algo Gracias por ver el video 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 ¡Sus Gracias por ver el video